¡Abuelita Yoyo! Hola, querida. Coge mis maletas. ¡Abuelita Yoyo! Hola, pez con patas. ¿Dónde está el azul? Aquí estoy. Di mi nombre. Venga, Gambo, la acaba de una vez. Eso es muy fácil. Date prisa con esas maletas, Anaís. No quiero perderme el maratón del Serima Craft. Es el único hombre justo en un mundo de engaño. ¿Ves? No ha sido para tanto. Gambo. Anaís. Estoy un poco liada. A Gambo le pasa algo raro. Me ha besado, me ha besado. Nos besa a todos, olvídalo ya. Dios, ¿qué llevas detrás tú? ¿Los dibujos? ¿Estás bien, colega? ¡Cuidado! Anaís. Ten cuidado con la maleta de la abuelita Yoyo. Sí, abuelita Yoyo. Darwin, vas a hacer que me la gane. Ocúmate de Gambole. Anaís. Anaís. ¿Se abuelita Yoyo? ¿Ha subido la maleta de la abuelita Yoyo a su cuarto? Casi. Pues date prisa que son las seis y media. Es casi hora de cenar. Tele. Sí. Funcionará. Ya te abro yo la puerta, colega. Ah, gracias. Venga, ya van cinco veces esta noche. ¿Qué haces ahí fuera? ¡Intentar mover esta maldita maleta! Gambole, ¿y si no te olvidas nunca de ese beso? Pues tendrás que combatir al fuego con fuego. ¿Pero no se quemaría la casa? No, no, no. Digo que Gambole tiene que pasar por algo mucho peor para olvidarse de los besos de la abuela. ¡Terapia traumática! ¡Bien! ¡Lo conseguí! ¡Abuelita Yoyo! ¡Abuelita Yoyo! ¡Lo conseguí! ¿Conseguido qué? ¡He subido la maleta a tu cuarto! Ah, pues bien hecho, querida. Vuelve a bajarla que mi autobús está a punto de llegar. ¡Bien! Vuelve a bajarla que mi autobús está a punto de llegar.